El oso hormiguero gigante, también llamado oso bandera, yurumí u oso palmero, es la mayor especie de oso hormiguero. Se alimenta de hormigas y termites de captura gracias a su lengua larga y espinosa. Habita en América Central y en América del Sur. Se encuentra extinte en Guatemala, en El Salvador y en Uruguay, y se desconoce su situación en Belice. Está muy amenazado por muerte o captura como mascota o trofeo. Los incendios y la destrucción de su hábitat también son una amenaza muy grande para estos animales. Tienen un hocico largo, una lengua de 75 centímetros, carece de dientes, tiene 2 metros de longitud de nariz a cola y pesa de 33 a 41 kilogramos. No te pediría que te suscribas, esa es decisión tuya. Solo quiero que recuerdes que es gratis y si has aprendido algo nuevo en este video y te ha gustado, deja tu like. Es así, hasta la próxima. ¡Gracias!